Buenos días, presidente. ¿Por qué no ha explorado la vía valenciana propuesta por Ximopuig y Javier Lambán para evitar que las conquistas sociales que un gobierno de cambio lograría para Asturias fuesen bloqueadas por una eventual mayoría del PP en el Senado? Señor diputado, esa pregunta creo que en realidad debería hacérmela usted en otro plano, dado que yo soy secretario general de la Federación Socialista Asturiana y tiene un componente orgánico evidente. Me lo hace aquí, en el ámbito institucional, tampoco pasa nada. Es decir, yo le contesto, no, no lo ha explorado y no pienso hacerlo. Yo preguntaba realmente por los motivos, pero bueno, me vale la respuesta escueta porque se los voy a contar yo, porque no es muy difícil imaginarse cuáles son sus motivos. Al escuchar esta mañana el debate en torno al Casa Marea y escuchar a su portavoz daban ganas de evocar el ensayo sobre la ceguera y al escuchar al señor Llamazar es tentador hablar de la vida de Brian, pero me voy a ceñir a la pregunta que formulaba. Es evidente que nos encontramos en un momento en el cual ha pasado un segundo plano, un problema fundamental, un problema fundamental tapado por las dificultades para la composición de un gobierno de cambio. Y ese problema fundamental tiene que ver con la composición del Senado, porque desde nuestro punto de vista, por lo menos, es fundamental el que por fin se puedan plasmar en nuestra Constitución derechos básicos por los cuales pelearon nuestros mayores y que a buen seguro, por culpa de las circunstancias, no pudieron escribirlos de puño y letra como les hubiese gustado. Usted estuvo nueve años en el Senado y sabe bien de lo que le hablo, sabe bien de la importancia de lo que le hablo cuando hablo del Senado. Estamos pensando que no es posible seguramente una reforma constitucional de largo aliento si se mantiene una mayoría de bloqueo por parte del Partido Popular, empezando por la reforma del 135, para que las políticas y las prácticas sociales no se vean asfixiadas por el pago de la deuda. Pero otro tipo de cuestiones, como la reforma electoral, también serían bloqueadas y evitarían que nuestro sistema electoral se asemejase más a lo que ha cambiado el país en los últimos cuarenta años. Por eso, y por la relevancia de lo que estábamos planteando, nos parecía que era razonable el que usted hubiese explorado esa posibilidad de acuerdo. Y comprendo que en un primer vistazo ustedes lo hayan rechadado. Pedro Sánchez tardó apenas unos minutos, casi de forma instantánea, en rechazar esta propuesta. Casi, casi lo mismo que usted, si suena a Díaz, tardó en rechazar un acuerdo con Podemos para las elecciones del 20D. Pero, fíjese bien, bastan unas horas de reflexión para que dirigentes de su propio partido, Chimo Puig y Javier Lambán, consideren que puede ser hasta cierto punto razonable explorar la vía valenciana. Puede parecer, a primera vista, que su reacción sea la de siempre, pero basta pensarlo un poco para darse cuenta de que a usted no le faltaban motivos para no hacer nada. Usted se ha encontrado en una situación muy parecida al dilema del prisionero. Recordarán, dos sospechosos son aislados porque no hay pruebas suficientes. Si les ofrecen ambos dos, el mismo trato. Si uno confiesa, se libra, pero el otro es condenado a la pena máxima, diez años. Si ambos confiesan, sufre una pena intermedia, seis años. Si guardan silencio y cooperan, se llevan la pena mínima, un año cada uno de ellos. Claro que tienen un problema, que es que para cooperar o bien saben lo que piensa el otro o bien se fían. Y claro, si uno no se fía de cuál es su interlocutor, pues lo tiene más complicado. Así que, al final, ¿qué es lo que hace normalmente la gente? Pues protegerse. Protegerse actuando de forma individual, adoptando el acuerdo más conservador, que es confesar y asumir la pena media, evitando así la pena máxima. Evitan también el mejor resultado para ambos dos. Esto es de plena actualidad. Es lo que está pasando con el caso Marea. Los imputados del caso Marea están jugando de forma conservadora a delatarse entre ellos, confesar y también señalar a sus superiores. Esta gente hace esto porque solamente era capaz de cooperar para robar en las escuelas o para otro tipo de cosas. Aquí no hablamos de penas tan largas, hablamos simplemente de una legislatura. Y está claro que usted se enfrentaba a un dilema. Si usted cooperaba y desbancábamos al Partido Popular del Senado, daba la sensación de que usted cedía ante Podemos. Y entonces nosotros podemos entender que si el enemigo no es el PP y es Podemos, sea razonable el que usted haga esto. Claro que lo que nos parece menos razonable es que cuando la solución viene desde dentro, viene desde sus propios compañeros, Chimo Puig o Javier Lambán, pues no entendemos por qué usted no explora esa vía. Quizás porque confíe lo justo en sus compañeros del Comité Federal. Así que el problema tiene que ser otro. Y vamos a mirar a otro lado para comprender cuál es el problema. Chimo Puig sigue insistiendo en mantener esa vía. Conversaciones con Podemos y con Compromís. Javier Lambán ya ha renunciado. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la diferencia? El candidato de Javier Lambán, Marcelino Iglesias, fue presidente de la comunidad autónoma cuando se produjo el caso de corrupción más escandaloso de Aragón. El caso Plaza. 300 millones de sobrecoste. 300 millones de sobrecoste. No asumió ninguna responsabilidad política y fueron imputados y subordinados. ¿Le suena, verdad? Un expresidente, cabeza de lista del Senado, que no asume ninguna responsabilidad política y se vuelve a presentar a las elecciones. Mire, Jonas ha hablado de los equilibrios en este tipo de situaciones. Una y otra vez, cuando se repite el mismo dilema, los actores repiten exactamente la misma estrategia porque siguen pensando en sí mismos. Y solamente se rompe el equilibrio hasta que pasa algo. Y pasa algo cuando la ciudadanía se cansa de los dilemas que tienen determinados representantes políticos y empiezan a poner en el primer plano sus propios dilemas. Uno de cada cuatro contactos están relacionados con la hostelería. El 20% de la capacidad de consumo se ha perdido desde 2007. Los mayores de 40 años concentran los contratos de un día que han incrementado un 25%. Cuando hablamos de estos dilemas, pasan en un segundo plano los dilemas de los 12 empresarios ya asturianos que aparecen en los documentos del gabinete panameño Mossack Fonseca. Y, por supuesto, pasamos en un segundo plano los dilemas que usted se plantea. Un dilema que no es real, un dilema que es falso porque hay solución. La vía valenciana lo demuestra. Ni siquiera hay que ir a una lista conjunta. Basta con que sean capaces de cooperar. Por tanto, ¿qué es lo que les preocupa? Usted ha llegado a una situación en la que no hace nada no porque haya alcanzado un equilibrio de Nash, sino porque está atrapado. Y usted es prisionero de Areces y de sus políticas. Ese es el verdadero problema y lo que realmente a usted le preocupa. Porque las revelaciones del caso Marea lo que demuestran es que hay una responsabilidad política que vaya más allá de la penal. No le pedimos que usted le compre un traje a rayas horizontales, blancas y negras, al señor Areces. Simplemente que lo desautorice como representante y como candidato ideal para los socialistas que le quieren votar. ¿Sabe por qué? Porque si usted no resuelve ese dilema, el dilema lo van a tener los votantes y van a tener que escoger entre el PSOE de Areces o el cambio. Y no lo va a tener tan difícil. Tienen una solución. Voy terminando. Cuando se lanza una botella a la marea, uno no sabe lo que le devuelve a la resaca. ¿Se acuerda usted cuando le concedía la medalla de oro a los Masabeu, al mismo tiempo que se negaba a reunirse con los trabajadores en lucha? Ahora hemos sabido que los Masabeu también aparecen en los papeles y los documentos de Mossack Fuseca. Quizás estén implicados en un problema de desvío de fondos en paraísos fiscales. Hay decisiones de las que uno, cuando las toma, se puede arrepentir toda su vida. Los Masabeu, además de salir en la lista falchani, ahora salen en los papeles de Panamá, pero van a lucir su moneda el resto de su vida. Ahora piense la próxima vez, como quiere que le recordemos, como un presidente que fue capaz de impulsar un acuerdo para desbloquear el Senado o el que utilizó el Senado para aforar a su expresidente.